El trabajo es ese, mira, ¿sabéis lo que os digo con el dinero que tenemos? No voy a esperar ni un segundo Vamos a poner el almacén Ah, estuputa madre que no voy a poder por un milímetro, tío Lo tengo que poner ahí, tío, yo quiero que me... Ahí Vale, que afecte a las dos... A las dos mierdas estas, vamos a poner esto y cerramos el muro por aquí Y guay Y vamos bien Vale, pues otro almacén Y vamos a seguir con nuestra economía Venga, pa'lante De hecho, estoy mirando Aquí podríamos poner... Solo de siete, tío Ah, no, bueno, nueve, quitando un poquito de comida Ocho, aquí sería nueve, pero bueno Ocho Energía vamos a estar viendo Ya tenemos la central técnica Por supuesto, nos falta piedra Vámonos por el electrocutor Por aquí parece bastante fácil de cerrar Al principio Va a cerradero, ya tenemos de sobra Aquí mismo Una maravillosa central térmica Y ahora voy a intentar ahorrar madera O sea, piedra Para... Para lo que se tercie Para ir gastando los muros y eso Ya hay que empezar con eso Porque... Pues tenemos más trece de piedra Que es una puta mierda La verdad Es una mierda Es una mierda Como son Vámonos por acá Vámonos por acá Esto no parece difícil de cerrar, eh Electrocutor disponible 19 de piedra Que es una mierda Estamos al puto límite del mapa, macho Yo no sé dónde acaba Pero yo creo que podemos cerrar aquí, eh Yo creo que aquí podríamos cerrar Y nos quedamos con esa piedra también Pero bueno Vamos a preocuparnos ahora mismo de aquí Y lo que me han dicho Aquí tiene que haber una fortaleza Porque es verdad que vienen grupos enormes A ver Por el este, pues mira No nos va mal, ¿no? Venga No voy a gastar más piedra Para ponerla ahora en su sitio A ver Dependiendo de por dónde vengan Pero lo lógico es que sea O por aquí O por aquí Yo creo que por aquí Vamos a ver Tenemos un pastón Lo que no tenemos es la puta piedra, tío Puta piedra me va Me va a joder la vida Aquí no es necesario poner un electrocutor Pero Pero ¿Verdad? A ver Con el tabulador ¿Cambias la forma de visualización? Con el tabulador lo que hace es quitarme el interfaz No sé Bueno A ver Puede que vengan por aquí Si vienen por aquí Ellos verán Ya te lo digo yo Otra cosa importante Vamos a por los pinchos Y vamos No hay dinero y todo Por las mansiones Por las mansiones que no las voy a poder usar Así que fundición Vamos a ir por la fundición Bueno, vamos a ver Los gilipollas estos podrían venir por aquí Si vienen por aquí Se van a comer un mojón Por aquí se van a comer otro Pues ala Aquí ya más no puedo hacer Por desgracia Pero les voy a entretener Todo lo que pueda Con madera Y a repartir Guay Esto no ve aquí Con la cara Ahora me contará Exactamente de más Vámonos para acá Que esta es la parte que nos interesa Vamos a ir al puto límite del mapa Y vamos a intentar Pasar por encima De lo que haya Bueno, intentar No, yo creo que ya Vamos a poder pasar por encima De lo que haya ahí Yo creo que sí Ya Espérate a que se haga la balista A ver si atacan mucho O payaso Ya tenemos la barricada de estacas Que también nos va Bueno Bastante útil Aquí hay más piedra Bueno Hay que ser bastante ambiciosos Mandar también a las A las arqueras Esta parte de aquí Me encantaría ponerla De piedra ya entera Me encantaría Pero bueno Vamos a seguir Preocupándonos un poquito De la economía Que no podemos tampoco Bajar los brazos ahí Y seguimos sacando Tropas A lo que dé 29 ya Oye Y Bueno, ¿qué harían falta? 7000 pavos Bueno, aparte del material Que pide La Esto de las leyendas Tío O se llame Cojones colgones Del no sé qué La academia de los inmortales Que no me acordaba el nombre La academia de los inmortales Todavía por una fortaleza No voy a ir ¿Vale? No voy a ser tan Tan osado Porque como no tengo Los snipers No son casi ninguno Veterano Y con lo lentos que son Si viene ahora un grupito De arpías Puede hacer mucho daño Al ejercitito Así que de momento no Un poquito más Y voy a esperar Bueno Segundo banco No estaría mal No, no estaría mal Estaría mal Dinero hay, ¿eh? A tirar de lo que haga falta Ahora veremos Pero primero vamos a ir mejorando Unas cuantas casas Vamos a ir haciendo más Más granjas Cuanto tenga madera Aquí está ya ¿Vale? Y bueno Hay que expandir Ya obligatoriamente Hay que expandir Porque ahora sí Nos podemos ver jodidos Por la falta de comida O sea que Sea como sea Aquí hay que avanzar Ah, perdón Perdón, perdón, chicos Sin querer, coño Venga ¡Venga! ¡Adelante! Sniper a los más chungos Esto a los más cercanos Soldado al más cercano también Y ahí nos vamos a llevar bien Venga Y aquí Sí, ahí podemos cerrar Sin problema Venga, vamos para adelante A ver si podemos salir Lo primero Ahí, a reventar Cuatro mil pavazos Que tenemos ya Madre mía Fundición en camino Joder Fundición ya Ostias Esto No soy consciente De lo De lo bien que voy O sea, voy muy bien Ahora ya lo que estamos Es jodidos con el espacio Y aquí, claro Aquí podríamos poner Una maravillosa granjita Eh ¿Dónde podemos poner ahora El La puta fundición Sin que nos Sin que nos joda A ver, ahí hubiera sido lo suyo Pero como he puesto un molino Ahí en medio Bueno, ¿qué coño? Que follen al molino ese Pion Ala Ahí, mira que lo que pasa Claro, hombre Pongo un molino ahí En donde he pillado Pues pasa lo que pasa Venga, lo sustituyo Ay, cabrón Que hijoputa Bueno, venga Hay que expandir No hay más remedio Ya eso me voy a Me voy a dedicar Vamos, chicos 1200 Madre mía de mi vida Eh En su un poco 61 Aquí yo creo que podemos Acoplar otro, ¿no? No por Esta casa de aquí Bueno, pues aquí Venga Tenemos mano de obra De sobra No me voy a preocupar De De ciertas mierdas Yo creo que aquí hay más piedra Por tanto vamos a intentar Quedarnos con absolutamente todo A ver si podemos Venga Muy bien Ya se nota Los veteranos un huevo Levantan el arma Y ¡pum! Y a tomar por culo Me encanta A ver A ver Coño, ahora no tengo un duro Joder Ha ido la mano Venga, a ver hasta donde llegamos Coño, está muy bien Está muy bien Esto está muy bien Oh Oh, más ordens Atención Building completed Perfecto Atención Building completed No te lo pago en mierda Ahora nada más que tengamos el huequecito A ver, espérate Vale Con su dinero Pero por poco tiempo Bueno Venga Más mejora Más dinero Necesito comida ya Porque si no No voy a poder sacar tropas 44 solamente Imagino que por culpa de De la balista esa Y su puta madre Bueno Aquí podremos sacar algo también Sniper is ready Atención Building completed You again Atención Building completed Ahí vamos Dándolo todo Hostia Se me ha quedado todo el mundo fuera No, vosotros no Vosotros pa'lante Ahí Venga A ver si ahora no vamos a poder Mira, este juego me pone muy nervioso En algunas cosas, tío De verdad De verdad Estaba aquí, ¿no? Ahí la hemos liado Bueno Hijo de puta, colega Porque no sé cómo coño se está alimentando eso Pero bueno Tomar por pool un rato Polla Yasuo Tiene que ver Building completed Yes Tell me what to kill My rifle is ready Our defences are being attacked Venga Sniper is ready Cuatro, tres, cinco 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 más dos Seis y un poquito de oro Bueno, está bien Está bien Y aquí ya chapo Aquí ya chapo Que está muy bien Hay dinerito para todo Y mira tú, lo que nos hemos agenciado aquí Es para poner nuestras mierdas, no está mal, ¿verdad? Está bien ¿Qué, coño? No, el de siete no, porque tendría que quitar esto Ah, vale, de siete te refiero ¿Esto qué, cinco entonces? Ah, me creía que era cuatro Pues mejor No, no, me creía que era cuatro Me creía que era cuatro más dos, coño Que soy tonto, pero tanto no Vale, guay Vámonos Perdón Vámonos ya de aquí Podríamos intentar hacer un asaltillo ahí a las fortalezas Pero aún no me veo yo Ya, tenemos treinta y seis putos de sniper Y habrán bastantes de ellos que serán veteranos Seguro Vale, esto por un lado Mil y pico Vamos a por la Mataforma petrolífera Tenemos dieciséis de energía solamente O sea que bueno, en cuanto tengamos piedra Un pesado, tío Párate, anda Vamos a ver Vamos a intentar hacerlo como ayer Que me gustó La técnica Uno por aquí Otro por aquí Esto ya es más complicado, pero se intenta Me revienta ya, coño Gracias Joder Uf, lo que viene ahí ya es serio, eh Ojo Preparen, que me ayuden las balistas Lo que haga falta Han matado a dos La cara Bueno, venga Bueno, señores También es un momento ya cumbre y perfecto Y además Yo creo que es imprescindible Para poner otro centro de infantería Y empezar a sacar sniper de dos en dos Urgente Y aquí me están dando de hostias también, eh Hay que hacer ya Hay que hacer melee ¿Hamos pillado o no? Avancemos, por favor Dentro de ingeniería Incoming Dentro de ingeniería Dentro de ingeniería Dentro de ingeniería maldito Dentro de ingeniería S straight ¿Una Esto es un cambio importante, esto que estoy haciendo ahora Madre mía, cuesta, ¿eh? Nada, que tengo que ir poniendo ya el... Vamos a ir preparando Cuando salga la mierda, esa lo tenemos ya Venga, chicos Hemos perdido un par de hermanos Hermanos de armas, pero no hay problema Todos por un bien mayor Venga, pala Vamos Esto por aquí Tenemos dos O hay alguno más por ahí que no me haya percatado Parece que dos Esto tiene que ser mío Ya llega el momento que se rinde, intenta avanzar y ve que no puede y dice, mira, que le folle Paso ya Venga Boom Mar por culo Esto ya va a ser mucho más fácil Oh, here we go then Yeah Vale Vale Vamos por... Vamos por... Pili pico 90 de piedra Pues sí, señores Yo creo que voy a... Me la voy a echar Vamos a hacer una cosa Voy a poner otro almacén Por una celda, madre mía Venga Otro menos Otro menos Otro menos Vamos Muchas gracias Saca de los dos centros de infantería tropas Al lado del banco tienes otra piscina Al lado del banco tienes otra piscina Ah, perfecto Pues muchas gracias Ah, guay Sí, señor Muchas gracias Ahí vamos Bueno, pues vamos a tener telita, eh Material a reventar Eh, para esto solo necesitamos 20 de petróleo Que esto en breve lo vamos a tener Y... Bueno, ya que estamos Vamos a reventar esta mierda Que es lo que queda E intentar expandir Hay un montón de snipers Que por algún motivo no... Han parado ya Y han tirado la toalla, ¿no? Hostia, pues esto es la polla, eh Expandirnos aquí Este terreno sería... Vamos a ir haciéndolo así de lado Y hacia allá Vamos a ver Vamos por aquí primero De hecho, vamos a hacer esto Vamos a mandar aquí Unos cuantos Un grupito por aquí Otro grupito por aquí Que vamos sobrados Esto viene aquí abierto Para hacernos gastar material Tontamente Pero bueno Te hace y punto ¿Estás perdiendo mi mente? Vean por aquí Energía gratis Materiales a casco porro Madre mía Ojo, eh Ojo porque vamos Por la Academia de los Inmortales Solo necesitamos Doscientos de piedra Que lo tenemos ahí al lado Y siete mil Que lo tenemos ahí al lado también A ver Venta Esto por aquí Ciento noventa ya El dinero está ahí ya Me voy a quedar tiesísimo Porque tendríamos que haber hecho Un almacén más Pero... Esto merece la pena, eh Venga Ciento noventa y ocho De piedra Puta madre Vaya inoportuno Es que no puedo hacerlo ahora Si lo hacemos ahora Nos vamos a quedar Arruinados Y no puedo Permitírmelo Vale Dejamos esto por aquí Vamos a empezar a Ahí estamos Y... Qué putada, tío Menos mal que no hemos construido nada Ya la siguiente horda Viene con... Viene con Thanatos ¿Vale? Así que por ahí No nos preocupemos mucho más Vamos a dejar a los arqueros aquí Y al soldado Y vamos haciendo el trabajito este a nuestro rollo Mientras los snipers se preparan Se ocupan De la mierda que ya Vamos a pillar más comida también Esto sería para acá Supongo Si vemos que vienen por aquí Pues mandamos los snipers para allá No pasa nada Vale Comidita importante Vale Pues en cuanto lo tengamos hecho Aprendemos los Thanatos Y pa'lante Vamos a ver por donde vienen los gilipollas estos Neutral Neutral Pero yo diría que por aquí O sea que Que se prepare La comida del autobús Porfa Que nos quede al cerebro Que nos quede al cerebro Buena suerte ahora con eso de entrar Y por cierto Si atravesáis el primer muro Ahí tenéis un regalito también De parte de la casa De mí pa' ti De mí pa' ti Bueno aquí yo creo que nos podemos despreocupar De hecho el resto de snipers Los voy a seguir mandando aquí Que vayan saliendo nuevos Y ahora pues pillaremos Nos hemos quedado sin material otra vez Para lo Para la mierda esta que lo teníamos al lado Hostia es verdad La economía me ha bajado bastante Puta madre Puta madre La economía me ha bajado bastante Ok, chanjam La economía me ha bajado bastante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale a lo que se ha matado! Tenemos que aprender los Thanatos El dinero también Hay que hacer muchas cosas Vamos a ir por paso Para que la economía no decaiga Le vamos del tirón a poner un par de Un par de granjas Mira, anda Sí, los zombies llegan desde fuera Se los tira el mapa, ¿no? Te los va tirando Vale Tres, seis Prefiero cinco que seis O sea, prefiero una cantera con cinco que dos canteras por seis de piedra Obviamente No me mola A ver Uy, que me he quedado sin trabajadores ya Ojo, ojo Esto va muy mal Esto se ha torcido completamente No, hombre No me conoces tú a mí En absoluto Hombre No estás tú chalao Tú quédate aquí Venga No me conoces tú a mí, campeón Ahí Venga Catorce de comida No, ciento catorce de comida Eso es otra cosa Venga Esto es malante Expansiones ya Que ahora sí Ahora sí tenemos una entrada de piedra decente Estos molones ¿Por qué no? Más el sniper y su puta madre Chicos Bueno, hay que empezar a poner ya Palichas por ahí abajo Y vamos a expandir ¿Dónde? Ah Creo que ahí Creo que ahí no le da la balicha Está bueno Lo único malo es que me van a estar saliendo avisos todo el rato Es un poco coñazo Pero bueno Vale Ahora sí Toma Todas las casas ya mejoradas Y ahora ya El siguiente paso Mansiones Bueno, mansiones Espérate que aquí vamos a hacer más casas Eso te lo digo ya ¿Vamos o no? Mira Dos titanes gratis Dos putos titanes O sea, no os podéis ni imaginar Lo bien que vienen dos titanes ahora Para ir li... O sea, dos titanes así gratuitos Bueno, gratuitos entre comillas No hay que mantenerlo y tal Pero... Esto viene ahora... Va a flipar Va a flipar Va a flipar Va a flipar Míratela ahí, Ander Están un poco gilipollas Tengo que matar algo Madre mía Muy bien Los titanes gratis Bueno, pues a por ellos Ah, por ellos Tendría que estar sacando Tannator ya, tío Se me están yendo las ollas con las prioridades Pero... Es que me ha agobiado un poco Cuando he visto la... La... O sea, el... La población tan... Tan jodida Me ha agobiado Y he cambiado las prioridades un poco Pero bueno Las volvemos a poner Vamos a poner todo en su sitio ahora un poquito Y ya está Vale Oh, madre mía Como dicen ellos Oh, dear ¿Qué puedo hacer para ti, señor? ¿Qué puedo hacer para ti, señor? Las bolsas están bajo ataque Dime que eres la oscura Nosotros los infectados están siendo atacados Ahora sí Oh, los infectados Están tan raros Bueno, esto yo creo que ya Esto es dinero, tío Esto es mucho dinero Mucho dinero Que se va a notar Ahí estamos Hasta la boca de... De... De todo, ¿eh? Con un terreno que flipas A ver Que se va a notar ¡Gracias!